pues que transabanduchis gamer yo soy dracon y estamos en otro rincón del gamer y está conmigo mi queridísimo poder latino como estás poder que transabandita que andamos una vez más yo soy poder latino por si no lo sabían pues aquí está el pinche nombre a huevo y pues bueno saludos a todos bienvenidos en esta nueva emisión pues bueno vamos a darle aquí este pinche tema está está chingón así es y el tema es de la comparativa ya jugamos los dos y terminamos el juego de de left for dead y el de black for blood donde los creadores de perdón guerra mundial z y black for blood que fueron los creadores de guerra mundial z y ahorita hechos por el estudio de respaldados por warner bros entonces vamos a hablar de estos juegos que nos parecieron que nos gustaron cosillas por ahí y pues esto es lo que veremos en este rincón del gamer y si te parece te daremos nuestra conclusión final si son buenos para jugar y o no después es que vale la pena yo soy dracón y aquí chicos comenzamos pues chicos vamos a hablar de estos juegos y pues vamos a empezar con que te gustaría poder mi querido black for blood te parece muy bien empezamos con este juego vamos a usar por el principio a huevo un juego cooperativo fue el primer título que probamos black for blood un título cooperativo diseñado por un estudio que bien recordamos fue el creador de left for dead pero ahora respaldados este pequeño estudio o este pequeño gran estudio por tres dos fue respaldado completamente y 100% obviamente estén viendo las las secuelas o como podemos no de precuelas o anticipadamente hechos los dos títulos anteriores que eran de ford y le ford de tos y que salieron muy buenos para aquella consola del 360 no unos títulos que hype a mucha gente que cuando salió este juego de buffle brood pues llamó la atención por sabiendo que hay el mismo estudio que a los mismos creadores esperábamos un renacimiento de la franquicia obviamente por por estudio y por copyright no se podía llamar el título igual que es por eso que le pusieron aquí el nombre de black for blood black for blood que era el regreso a la sangre regreso por la sangre y bueno este juego lanzado para todas las plataformas playstation 4 playstation 5 los xbox one s series s y x en game pass para jugar a new world y pues para windows steam y epic games un juego que pues la verdad como lo viste me quedo poder latino desde el principio hasta fin un juego multijugador eso vamos a tratar de enfocarnos más en la parte multijugador que fue lo que probamos nosotros no y con esta habilidad de compartir esta historia con tu equipo inclusive hasta de cuatro personas me quedo poder latino como lo ves y bueno particularmente este juego de black for blood digamos que sobre sobre los juegos que he probado a mí fue el que más me gustó digamos que todos tienen pros y contras de viéndonos desde un punto criticón este o exigente pero bajo mi óptica pues creo que es el más rescatable por así nombrarlo por así llamarlo y creo que nada más se despega por una una sola cosa que este que ya ya lo mencionaré más adelante en ese juego es bastante atractivo te atrapa pues ahora sí que no tiene como que una historia donde te diga cómo se desató todo el desmadre este precisamente que te cuente una historia así 21 como cualquier otro juego este en modo historia no que te que te desglose todo el desmadre sino simplemente pues ya entras y a desmadrar no nombrándolo a grosso modo creo que todos estos juegos son de esta manera sobre esa línea no te dicen que hay un virus de cierta manera que se propagó de x o y sino simplemente entramos a los putazos entramos en materia como bien lo dices pues la ventaja es de que se puede es de jugar con tus amigos puedes hasta participar en participar hasta cuatro es decir juegas hasta con tres así es no no es a la de huevo pero pues si sería lo ideal porque si los putazos se ponen densos entonces mientras más ayuda mucho mejor este la rotación de armas fue es más bien este un poco interesante realmente en ese tipo de cuestiones de cosas y yo soy como que no tan tan fijado como que puta madre las mejoras y todo eso no soy tan tan fan de que los juegos sean así y también siento que no es como que haga tanta diferencia porque te soy honesto yo no fui tanto como que de andar mejorando chingadera tras chingadera tras chingadera este o ciertas cosas no que que eso es luego la tendencia de muchos videojuegos en general a mí no me late mucho eso que tengas que estar gastando ciertos recursos que te van brindando a mí lo que me late es la jugabilidad que es muy dinámica este vas avanzando poco a poco te va ya te van cambiando el panorama de los de los este los mapas vas avanzando y a pesar de que en cierto punto se te vuelve un poco repetitivo que esos en todos los de ese tipo es es tan 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 agradable el que tú puedas visualizar cosas que en otros mapas nos ha chingado ya estoy en no sé en tal lugar de una puta cueva por ejemplo como al final no y y ya ves que otras cosas y a lo mejor ese se te desatan las mismas chingadas las mismas como tipo hordas este pero la dificultad es lo que va cambiando también por eso es de que mientras más cabrones tengas ahí jugando a tu lado va a ser siempre mejor y también que tengas buena comunicación una buena estrategia esos a mí lo que me fascinó este de todos estos juegos de esa de esa tendencia me fascina mucho que tengas que ponerte de acuerdo con tus compañeros para poder avanzar o para poder este terminar esa esa misión porque hay muchísimos juegos también que son de que pues nada más mata ya chinga su madre no pasamos sin necesidad de hablarnos casi casi en este en este caso posible fue también la estrellita que sé que se lleva el hecho de que si tenga que ver mucho el tema estratégico de cierta manera vamos a ponerlo así estratégico este y pues bueno fue un juego que que sí me atrapó de principio a fin la verdad es de que creo que la emoción casi siempre te la pasas al borde del sillón este precisamente por las emociones que que llevas y lo que más me gustó fue la 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 el plus de todo esto es precisamente el tema de el final que si hubo como que un un jefe final por así nombrarlo a algo que realmente fue de güey esto se hay que darle su madre esa chingadera y listo no ya 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 acabamos el pedo no ya ya aunque no sea como que una resolución porque no hay una historia del principio fin que te diga bien qué pedo no pero sin embargo como que te la pintan diría esto es este es el la chingadera que hay que desmadre y ya ya chingamos este que fue un pinche gusano de una madre así así es este pero bueno creo que ya me me mal viaje con todo el panorama de del juego este pero si en en general ese fue el juego que a mí me gustó muchísimo la verdad es de que sí 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 te mantiene al borde del sillón y cuando sientes que ya es momento de relajarte apenas te empiezas a acomodar el sillón para respirar y otra vez a darle en la madre a todo lo que te vaya saliendo por ahí y la verdad es de que sí 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 se lleva se lleva no sé qué calificación ponerle sobre sobre esos juegos no sé no sé es que si engloba muchas cosas pero si es para pasar un rato agradable yo creo que si le pongo un un 8 estaría bien muy bien 8 seré bien muy bien este que en mi particular caso coincido en muchos aspectos de los que tú mencionas me gustó mucho el juego que se puede personalizar los personajes obviamente con los así que aquí sí lo critico con los de por sí el juego no es gratis es un juego que probamos porque estuvo en una temporada en en game pass pero es un juego que tienes que comprar al final de cuentas no y si lo compras pues hay como cómo se llama el mercado dentro del juego este microtransacciones microtransacciones que son las compras dentro del juego que pues es bueno si ya compré el juego porque tengo que volver a comprar más cosas y algo que ha mantenido el juego con vida este poder se terminó de decirlo ahí son las expansiones no ya lleva creo que tres cuatro expansiones y eso creo que ha mantenido el juego con vida a esa parte de la edad también tenemos que decirlo no las que alcanzamos a probar porque vamos el juego nada más en la pura por encima y que aquí aclaró a corto algo que está fuera un poquito del tema que yo siento que me desagradó el juego me lo me lo arruinó porque jugamos con alguien que nos estuvo spoileando no aquí va a salir esto ya que haya entonces ya no disfrutas el juego hay veces que si llegas a un punto o que a lo mejor no sé sé si sea en este juego o en otros o en cualquier juego que llegas a un punto en el cual dices no puedo pasar no puedo pasar no puedo pasar y lo intentas no sé 10 veces 15 veces y a lo mejor es donde dices tú a ver espérame voy a buscar algo o voy a buscar por otro lado para poder este ver que es donde la estoy cagando no buscas ayuda externa pero desde el principio que te estén apoyando eso sí no me gustó obviamente repito esto es fuera del juego ahora dentro del juego lo de los mazos las tarjetas de habilidades no sé si sean no soy muy yo muy empático o muy que acepte ese tipo de de agregados no de de hay o de tu personaje va a tener 30 balas más y agregas este mazo tu personaje va a correr más rápido si le pones esta tarjeta no y eso no sé si te acuerdas de estas tarjetitas que tienes que crear tu mazo de tarjetas para tener habilidades extra o habilidades plus siento que eso tendría que haber sido cambiado en la mejora a hablaba en un principio de las picotras acciones en los skins hubiera sido mejor que hubiera esas mejoras en las armas no que eso lo hace muy bien en el juego de Ramón del Z que hablaremos de él pero creo que esta parte de los mazos híjole como que lo sentí medio fumado no que si tienes unas bebidas energizantes que si te pones unos tenis de la tarjeta de tenis etcétera 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 no lo que sí me agradó fue que es que es un juego que tiene jefes casi por por campaña por misión no recuerdo bien si eran por campañas eran dos tres niveles y tenías al último un jefe final no y eso sí está padre eso sí nos gusta muchos de nosotros que todavía haya jefes finales en cada cierto punto como lo teníamos acostumbrado no sé en los resident evil con juegos todavía más antaños no entonces esa parte creo que sí le da un agregado extra como dices tú no siempre combatir a lo mismo a lo mismo zombies zombies hordas hordas sino que ya hay gente extra no me agrada esa parte marado me ha dado también mucho el que este tengas que trabajar en equipo ser muy muy comunicativo con tu equipo que también eso fue parte que a lo mejor nos sorprendieron que tenemos este personaje que les comentaba que nos estaba expuliendo el juego y como ya se sabía las rutas se perdía y teníamos que ir a revivirlo no va a haber córrele vamos a revivir este huey porque ya lo bajaron entonces creo que esa parte es interesante también a mí sí me gusta mucho el juego colaborativo mucho el juego de comunicación mucho juego de apoyo mucho juego de estrategia entonces eso me agrada bastante yo me siento como pez en el agua cuando cuando hay ese tipo de títulos y la gente con la que estoy a mi alrededor se inmersa igual que yo en ese tipo de situaciones y eso fue lo que me gustó debajo la verdad es que los escenarios como también me dices tú aunque los enemigos sean los mismos sean las mismas este hordas oleadas el cambio de escenario te hace ver que te hace que sea diferente no no es lo mismo cuando te atacan no sé en un centro comercial que cuando te atacan no sé en un parque o en un muelle no o inclusive como bien dijiste tú debajo de la tierra estuvo padre eso sí me gustó hay unos almacenes también que también por ahí éste nos costaba un trabajo pasarlos eso sí me gusta me gustó mucho del báforo luz quizás también lo que me hubiera gustado que hubiera más era la variedad de armas no eran como que se había o sea bien no no quiere decir que no había armas porque no quiero que se me malveje no sé si hay un gran surtido de armas hay escopetas pistolas rifles de precisión como se puede enseñar metralladoras metralletas porque me dije ya me regañaron me dijeron que ametralladoras son las que usan los aviones las chonchas entonces son metralletadoras o metralladoras y éste entonces si tiene gran surtido de armas no igual en ese sentido sí creo que tiene como sus para voltear a mano limpia no entonces creo que esa parte está muy bien del juego los personajes siento que a lo mejor algunos no les gusta porque sale el viejito sale este unas dos tres mujeres no pero bueno creo que por ese apartado no 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 está no está mal el juego de los personajes pues al final de cuentas en alrededor de 11 y pues ahí luego si nos peleábamos porque personaje agarrar cada quien había quienes querían jugar con las mujeres estaba bien yo me agarré al greñas con ese fui feliz o el tipo de la barba con la gorra y con ese fui feliz no creo que tú te agarraste el greñas no mal recuerdo que estaban evangelo o gel o ángelo algo así se no va yo me agarré a jim era el periodista no entonces el tipo de la barba no me acuerdo que era este parte entonces pues bueno también ahí sí como que si le falta un poquito más de surtido a los personajes o que sean personajes más como con más carisma no yo entiendo esa parte de que tienen quieren hacer personajes que sean como cualquier ciudadano no pero pues la verdad es que es un videojuego o sea tiene que ser como el héroe tiene que sobresalir no un tom cruz o un leonardo dicaprio no entonces por ese lado siento que le faltó ahí pero en general pues creo que es un buen juego creo que sí se vale la pena el modo multijugador en campaña cooperativa está bastante bien y pues disfruta bastante bien la verdad es que está asistente ella igual de calificación al juego le doy un ocho no tanto no tanto por la jugabilidad sino por la por la historia que tiene creo que la historia que tiene el juego que se comunican con el comando y que vienen los helicópteros y que te apoyan y luego estás ahí con los soldados y cosas de esas creo que está está muy bien el juego muy bien diseñado no y en los escenarios también muy pues muy bien representados entonces yo creo que si le doy un ocho para para si tienes todos tus amigos los tienes tres valedores para que sean cuatro y puedan jugar en línea pero que este platform looks es una muy buena sugerencia para poder no entonces ese es por por mi lado de barro club pues no sé me quiero poder qué te parece si le paramos aquí primera parte de este juego no sé si quieras hacer unas conclusiones son las anotaciones más que se me hayan pasado a mí debajo blu este no nada más con ese tema del mazo si como bien lo mencionas y bueno yo no lo mencioné porque la neta nunca lo entendí pero siempre había que todos se metían y luego yo preguntaba y esto qué pedo no que es para esto a no pues sí ya ya vi que dice eso y luego les preguntaba y esto para qué es a ver cuál está y me leían lo que decía ahí en el busway estoy preguntando para que me diga exactamente qué chingos nunca lo entendí así que no vi honestamente que marcar alguna diferencia así que yo dije me llevo esta chingadera me vale madre y yo y todo el mundo ahí perdiendo el tiempo con los mazos y lo curioso a la persona que nos estamos poniendo agua y llévense un mazo así que la chica que no se quedó así como que me vale madres y pues bueno lo acabamos a lo mejor igual y si se nota la diferencia a lo mejor no bajo mi óptica yo no vi que la diferencia al momento de jugar la neta planeta a lo mejor si yo por no saber usarlo por por necio por lo que tú quieras a lo mejor sí pero yo yo me di cuenta que como que no es algo que realmente pueda marcar una gran diferencia al momento de jugar con o sin el más tampoco no 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 son así también los mazos había cartas especiales que se hacían un un plus no creo que había que lanzarlas nunca nunca supe como bueno no 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 luego dice no wey es que esto te ayuda para esto y luego dice no wey el más o algo algo así decían yo sí como que es que a todos los no las dos luego decían tienes que hacer esto es que había cartas que te ibas encontrando para el mapa para completar tu mazo había más especiales que podías encontrar dentro de las de los escenarios del juego no no ustedes me quiso tal carta para reunirnos ya sabía los mapas acá paraba todos en fin pero nada creo que es para mí fue sobre este tipo de juegos para me ha sido mejor este como bien lo dices a pesar de que lo desarrolló este la misma gente de el for dead hijo le pareciera que no pero bueno en el siguiente episodio que hablemos del otro juego creo que tiene más similitud que este pero bueno a cara ahí si me dejaste con el ojo cuadrado pero bueno si la verdad es que para fruto sus pros y sus contras a mí lo particular si me gustó y ya para despedirnos este siento que al menos para mí es un juego dominguero tampoco no no me apasionó el juego no 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 me hace como que hoy pinche juego este me clavo otra vez a jugarlo rejugarlo rejugarlo porque tiene esa rejugabilidad en esas expansiones pero yo creo que una vez que lo acabaste como que dices ok ya no me ofrece más el juego no sé no sé qué opinen por las expansiones no como bien lo dices pero voy a seguir volver a empezar de hacer la historia como que ya no hay tanto tanto caso aunque sea por dificultad pero ya ves que está la dificultad normal la fácil la brutal etcétera si tus amigos se rifan contigo porque no a lo mejor pero si tienes un buen dos está bien una en un nivel medio o casi difícil y a la siguiente vez que lo vas a jugar en el nivel máximo para que ahora sí te gustas porque ya si vas nivel por nivel por nivel como que ya se vuelve muy no se siento yo que ya se vuelve muy aburrido yo creo que si empiezas primero el nivel medio para que te vayas agarrando sepas cómo está el pedo ya lo terminaste ahora vamos a empezarlo pero otro nivel más que nada nos chingón ahora sí ya sabemos cómo está el pedo tenemos que darlo todo todo muy bien si estoy completamente de acuerdo con eso pero pues bueno vamos a despedirnos me quedo poder vámonos al diablo de una vez pues bueno chicos este fue el rincón del gamer estuvo conmigo me quedó mi queridísimo poder latino gracias poder pues bueno manita que nos vimos una vez más en esta nueva emisión y por favor no se olviden de hacer toda la santa letanía que nos va a decir aquí el hombrecito de acá y pues bueno yo soy poder latino nos vemos a la siguiente y si te gustó pues ya sabes haz todo eso y si no es simple sencillamente cállese el hocico y aquí están sus cremitas pues muy bien yo soy dracón recuerda suscribirse activar la campanita notificaciones para que te lleguen los vídeos como este y no nos de la a la hora de jugar y podemos traer contenido y también suscribirse porque no suscriban se donen donen la dona donen lana y todo lo que puedan donar para que podamos tener más contenido y probar más juegos para ustedes yo soy dracón y nos vamos hasta la próxima en nuestro rincón saben que chavos felices felices juegos y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos